Perreo a poca luz Oye no trates de competir con los que han llevado de este género a otro nivel Acuérdese de eso, que nosotros estamos bendecidos No hay pa' nadie papi ¡Carte del bebé! Espérate, espérate, para Esto si es hasta abajo Toma, toma pa' que lleve Toma, toma, mueve para abajo Toma, toma, toma pa' que lleve Toma, toma, toma Hacemos juntos para la historia Hace tiempo que estaba con decirte Lo que me di en el loco Cuando me demoras poco a poco Venga, me pongo de tu pelo, yo me agarro Hace tiempo que estaba con decirte Lo que me di en el loco No me den 6, no La fila a la fila Cuidado, yo me agarro Venga, me digan pa' Cuando te me pegan a mí Como me denean Mami, como regulean Por mi, si tu estas pa' mio, pa' di Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me vuelve de ti Te pago de loco Cuando te peinas el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena, pa' el di en el suelo Un vuelo Te invito a uno Y no vas a jugar Nadie mejor que tú Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Sencillo, con culpa de la carina va a ver encima del resto, la matemática se convierte en simple. B.J. Iván Tóvar. 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 B.J. Iván Tóvar.